Música Hola, soy María Luisa García, la rectora de Cuballes Mucho gusto saludarla, rectora como está Saludarlos, como van las obras Mal, pues Por qué? Mire aquí nosotros le tenemos algo que si le queremos entregar Tenemos obras atrasadas Este, tenemos un edificio para que para nosotros es muy importante Pues eso venimos, tranquilos No, no vienen a eso Te queremos dar la información, nada más ¿A qué vengo? Pues no sé a qué viene Está hablando la rectora No, nomás te queremos dar la información Por respeto a la rectora, queremos que la escuchen Nomás te queremos dar la información Gracias Espacio público Yo vengo en plata, aquí lo he Vengo a grabar un video, haces la información Para que el video lo que haces, eh No, yo también, nomás puedo dar la información ¿Qué pedimos? Hay 40 millones que no se han ejercido adecuadamente por el infecal Contratado con usted Contratado con usted Aquí están ¿Le podemos dar la carpeta? Sí, con mucho Te la damos Y este También queremos Gracias Queremos que la tienen todo Y creo que no es No es adecuado lo que está pasando Vea esto ¿Qué es lo que está pasando? Pues que están atentadas las No nos vengan a decir Enfrente de nuestra casa Cosas que son Que no son ciertas Estás faltando el respeto a los diputados Al presidente municipal y al gobernador Nomás mire de bien todos tus palabras Disculpenme Volvemos a hablar Pero esos 40 millones de los que usted habla No nos falta el respeto afuera de nuestra casa Dale pues Esa es mi casa también Es universitaria Vamos ya Ya, ya, ya Vamos Aquí están también estudiantes No recibo ¿Ya quedó grabado? Sí Ah, sí, lo sacamos No importa Que griten los que quieran Vámonos Listo Nada más no digan mentiras Marca Marca